Buenas tardes, ni la rebaja de Fitch ni siquiera también la advertencia de Bruselas de la necesidad de ya cerrar una reforma laboral en el mercado español han podido con el IBEX 35 que al final los alcistas han impuesto en la sesión de hoy y han terminado con cuatro jornadas de número rojo. El IBEX 35 al final ha terminado con un ascenso del 2,3% y ha superado la cota de los 8.400 puntos. Los bancos son los que han tirado hacia arriba del selectivo español, sobre todo los grandes. El BBVA y el Santander han terminado con ascensos que han superado el 5%, ni siquiera ha afectado al BBVA ese impacto negativo que prevé la entidad en los resultados de 2011 de 1.000 millones de euros netos por Estados Unidos. Por cierto, que el presidente del gobierno español también ha descartado de momento la creación de un banco malo. En el lado bajo de la tabla encontramos a ACCIONA con una caída del 2,7% seguido de DIA que ha bajado un 1,4%. Pendientes toda Europa de esa reunión esta tarde entre Merkel y Lagarde, donde el tema fundamental que van a estudiar es la crisis de deuda, especialmente la negociación de la quita de deuda de Grecia que según Olli Ren está casi cerrada. Los mayores repuntes los ha vivido París con un ascenso del 2,6% mientras que los más moderados han sido para Londres con un 1,5%. Mañana seguirán las reuniones en Europa precisamente y muy fijamente estarán los inversores de esa cita entre Sarkozy y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.